El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ciro de Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. En Ucrania disuelven a Policía Antidisturbios. La Fuerza Especial de la Policía Antidisturbios de Ucrania, responsable de la muerte de la mayoría de las 100 personas que fallecieron en los disturbios en Kiev, la capital, fue disuelta ya por el ministro en funciones del interior, Arsene Abakov. La disolución de la Fuerza Antidisturbios fue propuesta anteriormente en un proyecto de ley presentado ante el Legislativo por los diputados del Partido Nacionalista Zboboda el 23 de febrero pasado. Al comentar el documento nuevo presidente de la RADA, Alexander Turchinov, indica que el borrador debe ser relaborado, puesto que el país necesita fuerzas que se encarguen de velar por la seguridad ciudadana. Pero esa, esa fuerza, ese cuerpo asesino, ese ya no volverá a existir. Mientras yo le digo esto, en Rusia ponen en estado de alerta las tropas del centro y del oeste. El líder ruso Vladimir Putin ha ordenado este miércoles la puesta en alerta de las tropas en los distritos militares occidental y centro, en el marco de las verificaciones sorpresivas de la preparación combativa del ejército que comenzaron el año pasado. El ministro de Defensa, Sergei Shojiwa, ha declarado que está tomando medidas para garantizar la seguridad de sus instalaciones y de sus arsenales en su base naval del Mar Negro en Crimea, que está en la costa sur de Ucrania. Las maniobras militares de Putin coinciden con nuevos choques callejeros en Ucrania, lo cual pone también en un estado de alerta. No olvidar que Ucrania es el granero energético de Rusia. Mientras, paralelamente a esto, o como reacción, el ministro de Defensa británico, Philip Hammond, ha dicho que toma nota de las actividades militares de Rusia. Y la cosa se encuentra en tensa calma. Me voy hasta el Vaticano, donde el Papa pide a Venezuela buscar la reconciliación. Me refiero al Papa Francisco, que instó este día al gobierno y a la oposición de Venezuela a que busquen la reconciliación a través del diálogo y el perdón para que cesen las violentas protestas que han dejado, hasta este momento, 13 muertos en este país sudamericano. El potífice ha dicho que sigue con particular preocupación los sucesos en Venezuela, en donde la oposición lleva tres semanas en las calles reclamando contra la corrupción, la inseguridad y el deterioro de la economía. La oposición ha dicho que seguirá en las calles hasta que Maduro renuncie, para no darle vueltas. Pero el presidente los acusa de querer provocar un golpe de Estado y ha prometido que no cederán ni un centímetro del poder. Y bueno, pues, esto último que le dije es precisamente el epicentro del choque. Ni uno se quiere mover un apéndice a ningún lado. Me voy hasta Arizona, en donde aprueban la ley contra el tráfico de migrantes. Sí, lo escuchó usted bien. Contra el tráfico de migrantes. Ya que la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de ley que consideraría el tráfico de migrantes indocumentados como un delito elegible para la pena de muerte en aquella entidad. Así es, la pena de muerte. El proyecto de ley amplía en los criterios de las circunstancias agravantes que se utilizan para determinar si la pena de muerte debe de ser impuesta en Arizona. En específico, en específico, la iniciativa expande la definición de delito grave para incluir el participar o en ayudar a una organización de contrabando humano. Es decir, a la mafia de los polleros. ¿Cómo la ve? Esto, por supuesto, y mucho más. Se lo estamos contando en Blue Report, en donde así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado en www.bluereport.com.mx El mundo desde México. Blue Report. El mundo desde México.